Mira, y atención Antonio Almonte, que está en nuestro canal de YouTube, también a Felipón Díaz-Goyco. ¿Cómo se llama? Felipón. Felipón. Felipón, seguro Felipe. Sí, sí, pero creo que debe ser más grande el Felipe. Le dijeron que es Felipón. Sí. Está de cumpleaños el día de hoy Rafael Fernández. ¿Quién? Claro Dominicana. ¿Claro Dominicana? 94 años. Felicidades para Claro. Cumple, a ver. Aguantado guerras, dictadura y de todo. Legalmente. ¿Y el gobierno aquel? Legalmente es compañía dominicana de teléfono. Pero la marca regional y la marca comercial es claro. Claro Dominicana, cumpliendo 94 años el día de hoy. Y a propósito de esta fecha tan importante, fecha del natalicio de esta empresa, nos comparten la información, Rafael, que claro, es la tercera marca más valiosa de Latinoamérica de acuerdo a este ranking de la revista Merca 2.0. ¿Esto es qué? Brand Finance. Brand Finance. Brand Finance. Brand Finance es una de las cuatro empresas que valoran marcas en el mundo. Está Brand C, está Euromonitor. Sí. Está Brand Finance, está Forbes. Está Forbes. Hay varias. Aquí están las 10 marcas más valiosas de Latinoamérica. En el número 10 está Petrobras, que es una empresa de combustible, ¿verdad? De petróleo, energía brasileña. En el número 9 está Banco do Brasil, un banco aparentemente como si fuera el banco central de Brasil. Exactamente, Banco do Brasil. En el número 7, Mercado Libre, esta empresa argentina de comercio electrónico. En el número 6 está Bradesco, otra empresa brasileña. Es difícil con los brasileños. Sí, pero a partir de ahora, México arrollando, Rafael. Porque en la número, ahora sí, en la número 6 está la cerveza, la marca de cerveza Modelo. En el número 5 está Petrol. ¿Cómo es que se llama esto? Ecopetrol. ¿Esto es de dónde? ¿De Ecuador? ¿Esto es como Venezuela? En el número 4 está Pemex, Petróleos Mexicanos. En el número 3 está Claro, como ya decíamos. En el número 2 está Itau, que es un banco brasileño. Claro, Itau es el gran patrocinador del torneo de tenis. Itau, ese es Miami. De tenis de Miami. De Miami, sí, Itau. Y la marca más valiosa de Latinoamérica, según Brand Finance, es Corona. Corona. La cerveza Corona. Sí, porque Corona conquistó Estados Unidos. No es un secreto para nadie. Y toda Latinoamérica. Y toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Aquí está de cabeza Corona y le está yendo muy bien. Tiene una incidencia importante en mercados como el español, que podemos decir que le ha ido muy bien. Así que, tremendo todo esto, de verdad, que es un ranking bien elaborado, donde yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo ahí. No, pero que eso tú sabes cómo es. Sí. Déjame ver cuánto es que vale. ¿Cuánto es que vale Brand Finance? ¿Dónde está? Latinoamérica, la marca de banco, retail, ¿eh? Déjame ver. Déjame ver cuál es el valor de la marca, claro. Aquí no nos sale. Solo nos dice que está en tercer lugar. Sí. Aquí está. Cinco mil quinientos millones de dólares, Rafael Fernández. Cinco mil quinientos millones de dólares. La chilatica. Sí. Es que hasta donde yo lo dejé. Pero este no es el de este año, ¿no? En el caso específico. Este es el de 2023, diablo. En el caso específico de Claro. Claro tenía, estoy hablando dos mil, esos son datos de dos mil veintitrés, no de este año. Más de trescientos millones de clientes. Tú sabes lo que tiene una empresa con más de trescientos millones de clientes. Eso, eso es, o sea, eso es importante en cualquier mercado. No importa que sea latino, que sea europeo o que sea el mercado norteamericano. Así que, felicitaciones para Claro, de verdad que de corazón un equipo muy querido por nosotros ahí, a todo el staff, tanto local como internacional. Y Claro es una empresa que se mantiene invirtiendo, se mantiene mejorando todos sus productos, todo lo que es su portafolio, mejorando su señal por supuesto, no lo digo yo, lo dice Speed Test, no lo dice Rafael Fernández, lo dice Speed Test, con todos esos premios que ellos han ganado internacionalmente. Y lo dicen los clientes. Y lo dicen los clientes también. Así que, felicidades para Claro, que Claro tiene algo bueno y algo bien claro. Claro tiene algo bien claro, que la expansión no se detiene. Ellos siguen expandiéndose sin detenerse y eso es muy positivo y quieren llegar a todos los rincones. Mira, yo estaba instalando, yo estaba, yo instalé, perdón, unos servicios de Claro en casa con fibra. Y los muchachos de instalación muy, muy comunicadores, muy corteses me dicen, mira, nosotros estamos instalando fibra en todos los barrios de República Dominicana. Para que no se quede nadie. Me lo dijeron los muchachos y eso me llena de satisfacción, Ravelo. Un app. Que no nada más son unos sectores y que van a tener esta tecnología. No, no, no. Para todo el mundo. Aquí la telefónica no son así. Aquí la telefónica. Felicidades para ellos. Ha sido siempre muy democrática. Claro. Mira, Ravelo, y quedándonos, ya para irnos, quedándonos en estos temas, traías la parte de ranking de valor de marcas. Pero ahora yo te traigo una información, atención Claudio Irujo, que me ha dejado con la boca abierta. ¿Cómo? Y es que el valor de mercado deportivo africano se está cotizando en más de 12 mil millones de dólares al día de hoy. ¿Cómo? Mira, el crecimiento deportivo del continente africano en su población ha estado impulsado por los jóvenes, ha estado impulsado por la inclusión, por los pasos gigantes que ellos han dado en el fútbol, en el baloncesto y en el boxeo, según nos dice el Banco Africano de Desarrollo. Recuerden que en muchas de las ramas, Ravelo, cuando vamos a estas competencias especiales de olimpíadas, estas competencias internacionales, los africanos sacan muy buena partida desde el punto de vista del atletismo. Bueno, tienen grandes atletas y la industria del deporte internacional mira cada vez a África como un mercado en alza, ya que estamos hablando del continente completo. 1.300 millones de personas hay en África. Continente completo, no un país para que después no me vengan. Sí, entonces, de lo que, de ese número que te acabo de dar, Ravelo, el 70% tiene menos de 30 años. Oh, una población totalmente joven, la población africana. Así que, ellos también hacen importantes inversiones y el estilo de vida del africano también llama mucho al deporte. ¿De qué está hablando Rafael Fernández? El estilo de vida del africano, de que tiene que caminar mucho, de que juega fútbol en cualquier esquina, de que tiene que estar también en esta convivencia con animales, le da una serie de ventajas a ello independientemente del entrenamiento, de la parte ya más deportiva. Le genera también en su fisionomía, en lo que es la parte, en su físico, una serie de ventajas contra otros países. Así que, tremendo este dato. Yo he quedado sorprendido de lo bien que están los africanos, desde el punto de vista de este tema. Y, se está pujando, Ravelo, porque Marruecos pueda convertirse en uno de los anfitriones de un mundial de fútbol en el 2030. Para quienes no lo saben, Marruecos pertenece a África. Pero claro. Sí, para quienes no lo saben. Así que, ahí está. Esto sería compartido, supuestamente, con España y Portugal, si la FIFA ratifica esta moción. Marruecos. Exactamente. Y, de verdad, que muy, muy sorprendido, Ravelo, con el valor y con la preponderancia del deporte de los africanos. Sí. Así que, con esta información, cerramos. Sí. Vamos a un break comercial, agradeciendo a Capcana. Vive Capcana, ciudad destino. Vamos a un break comercial. Cuando regresemos, venimos con otra segunda parte de esta portada de negocios. Qué cierto que me traigo. Porque estoy viendo aquí unos nuevos sabores de una bebida. Sí. Que yo... Es una bebida como intermitente, Rafa. Como una marca, como intermitente. Como que yo la veo a ver. Es como una magia. Sí. Lo ves. Ahora no lo ves. Ah, pero vamos a hablar de eso luego del break comercial. Vamos a hablar de eso. Después que regresemos.